Sin querer damos la información, porque en ese uniforme va a estar luego el colegio donde asiste. Estamos dando esa información, a qué colegio asiste, a veces subimos fotografías de las actividades que hacen, ya sea un club de fútbol, natación, estamos brindando, y sí, brindando esa información, quedamos expuestos, vamos a ser un blanco más fácil, ¿no es cierto? Porque nos tenemos que acordar del delito que más sensible estamos trabajando y sufriendo en la actualidad, es el delito de grooming. Para que se dé ese delito de grooming, la persona, justamente el acosador, utiliza toda la información para llegar a generar una confianza con el menor. Entonces va a utilizar, bueno, al colegio que va, las actividades que le gusta realizar, también muchas veces utiliza frustraciones que a veces se comentan en las redes, a veces en las redes de los niños y a veces también los padres. Los padres suben sin ninguna mala intención, suben. Pero esa información, si tenemos todo público, como lo dije cuando empecé la entrevista, lo va a ser utilizado maliciosamente por la persona que está atrás de las redes. Crea un perfil falso, se comunica con los menores de edad y utiliza toda esa recopilación de datos para que el niño genere ese vínculo de confianza. Y puede llegar a pasar lo peor, es que pacten un encuentro y esto se convierta ya en algún tipo de abuso, ¿no es cierto?, que sería lo peor que puede pasar. Si eres tú, tú nos comentabas que el grooming era uno de los que estaba teniendo una, lamentablemente estaba teniendo un mayor crecimiento, por así decirlo, en el número de casos. Pero me imagino que es también por el tema de la denuncia. ¿Quiénes denuncian más? ¿Son los papás los que denuncian más o son, por ejemplo, personas externas? ¿Cómo has visto tú este caso? No, denuncian los padres, denuncian los padres y denuncian también educadores. A veces se actúa de oficio, a veces cuando se hace patrullaje virtual, que es un departamento que funciona acá dentro de la dirección cibercrimen, se detecta ciertas cuestiones, ciertos ítems que uno ve, bueno, acá puede estar pasando algo raro en esta red, se actúa de oficio, pero los padres denuncian, los educadores también. Pero, a punto de vuelta, que lo ideal sería no denunciar el hecho consumado, sino prevenirlo. Porque tengamos en cuenta que también el acosador, atrás de la red, lo que hace, utiliza el tiempo. A veces son meses que dialoga con un menor de edad, a través de cualquier red social, Facebook, Instagram, WhatsApp. Entonces ahí está nuestro contralor. Nuestro contralor con quien está hablando, con quien está conversando, o con quien se está pasando información. ¿Cuáles podrían ser las señales de alerta, por ejemplo, que podríamos tener como padres, de familia, al momento de, no sé, si vemos que nuestro hijo para mucho tiempo en redes, qué tipo de publicaciones, porque a veces pasa que el adolescente, hablando ahora del adolescente, suele poner todo en claves. Y si nosotros sospechamos, todavía hay una sospecha, sería bueno acercarlo a la policía, o a quién podemos recurrir, o nos recomendaría ser un especialista, no lo sé, como para poder prevenir también antes de que se consume algún hecho. Nosotros como padres, o también los educadores que intervienen mucho en estas cuestiones, siempre hay una alerta. Siempre, si nosotros decimos, estamos sospechando porque algo existe. Entonces, no cuesta nada acercarse a la dirección, a esta dirección, y nosotros vemos qué información tiene. Si no es nada, no llega a ser nada, bueno, no llega a ser nada, pero podemos prevenir, podemos prevenir si sí se estamos sospechando de casos grúminos, o pedofilia, o pornografía infantil, se ve. Yo les sugiero a la ciudadanía, a los padres, a los educadores, cuando tienen alguna consulta, que se acerquen. Y hablando un poquito de lo que es pedofilia, sabemos que según la ley, ahora solo poseer, digamos, imágenes, digamos, de tenencia, solo la tenencia de material, digamos, de pedofilia, ya es un delito. Por ejemplo, si nosotros sabemos que un compañero, un amigo, un familiar, tiene algunas de esas cosas en la computadora, ¿cómo tendríamos que hacer para poder denunciar? Porque es una colaboración de todos como ciudadanía. Totalmente. Todos nos tenemos que comprometer, todos. Más en estos casos que son sensibles. Porque, como te explicaba anteriormente, todos los delitos obviamente no afectan de una forma u otra a las víctimas. Pero no es lo mismo cuando tratamos un delito contra la propiedad, que un delito contra la persona. Entonces, como sociedad, si queremos erradicar totalmente, no tenemos que comprometer. Y la forma es denunciarlo. Denunciarlo. Nosotros vemos señales claras que hay portografía o transmisión de fotografía, pero no nos compete porque no es nuestro familiar, es nuestro compañero de trabajo. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre está el hijo de otra persona, el sobrino de otra persona, el nieto de otra persona. Y si a nosotros algún día no pasa eso, tan nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, y nosotros no pudimos ver, nos va a gustar que otra persona también accione, sea institución, educador, es compañero de trabajo. Hay que denunciarlo. Es la única manera de erradicar o de disminuir estos delitos tan sensibles a la sociedad, ¿no es cierto? Gracias.